...hoy estamos acompañando a los técnicos municipales... ...en el seguimiento de las obras que hacemos por cada barrio... ...en este caso estamos en Espinales... ...palpando de primera mano el estado de ejecución de la mesa. Lo que se está haciendo aquí en el barrio Espinales... ...es la mejora de los trazados, de los itinerarios accesibles... ...ampliando las aceras y ampliando lo que son las esquinas de las aceras... ...para poder desarrollar los pasos de peatones adaptados. Es una obra piloto para posteriormente ser exportable... ...al resto de los barrios y con esta ejecución de la obra... ...conseguiremos que Espinales sea el primer barrio del municipio... ...100% accesible.